La metrología es la ciencia de las mediciones. A lo largo del tiempo, cada región se trataba de dar su sistema de medidas. Y el primer gran salto cualitativo en lo que hace a la metrología es la Revolución Francesa. Allí se preocuparon, entre otras cosas, por establecer un sistema de medidas. Así nació el sistema métrico decimal. En el artículo 75 de la Constitución Nacional se establece que la nación legislará sobre metrología. A partir del decreto 788 del año 2003, el INTI empieza a realizar las verificaciones periódicas de los instrumentos reglamentados. Mi nombre es Constantino Martínez. Estoy a cargo de, dentro del programa de metrología legal, de la Coordinación Nacional de Verificación de Surtidores de Combustible Líquido. Tenemos aproximadamente 4.000 estaciones de servicio que suponen unas 60.000 mangueras. Están participando 24 personas que tripulan 12 vehículos. Podemos decir que estamos llegando a todas las estaciones de servicio desde la Quiaca Ushuaia. El equipo está montado sobre el vehículo. Está diseñado exclusivamente para este tipo de trabajo. Las medidas patrón que nosotros llevamos en los vehículos son dos medidas patrón por cada camioneta. Esos patrones se calibran anualmente en nuestros propios laboratorios de física. Esta estación tiene cuatro surtidores óctuples, en total tiene 32 mangueras, de las cuales se van a sacar tres medidas de 20 litros por pico, con retorno a tanque. Acá estamos retirando las etiquetas del año anterior. Una vez aprobado el surtidor, le van a colocar las etiquetas del año correspondiente. Este es el aforador volumétrico. Esto es lo que mide el paso del combustible en el surtidor. Y se va a transmitir después al visor, que es lo que el usuario habitualmente está viendo. Bueno, ahora vamos a empezar a sacar combustible. Y se toman los primeros 15 segundos. De estos 15 segundos va a determinar el caudal. Si está muy abajo del caudal, abajo de los 12 litros por minuto, se suspende porque evidentemente ese surtidor tiene algún problema. Ahora vamos a seguir sacando hasta los 10 litros. Ahí está en 10 litros. Aproximadamente me da 50 con 51, que es la diferencia de los 3 mililitros que quedan ahí. Está bien. Ahora se va a cortar solo en 20 litros. Esto lo medimos. Acá en el cero tendríamos los 20 litros. La tolerancia permitida por la ley es más o menos 120 mililitros. Entonces 120 estaría acá en este punto, arriba, y 120 menos estaría acá abajo. Y esto se lee en la base del menisco. Ahí está, en menos 30 mililitros. Bueno, y así sucesivamente en todas las mangueras. ¿Qué beneficios trae la meteorología para la gente? Que la comercialización sea transparente y el que va a comprar sepa que hay alguien que está verificando el instrumento por el cual está midiendo lo que le está comprando. Te quería consultar si vos sabés qué trabajo están haciendo ellos. ¿Quiénes? ¿Los del Inti? No, en absoluto. Ellos están midiendo que el surtidor te cargue la cantidad de litros que marca el medidor. ¿Sabías? Es correcto, me parece muy bien. ¿No estabas enterado? No, la verdad que no. Pegan una oblea, como esta, que dice el vencimiento. Vos, si ves esto, sabés que está controlada por el Inti. Vos, si ves esto, sabés que está controlada por el Inti.